Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 911 Carrera RS 2.7 del fallecido actor Paul Walker que está buscando un nuevo propietario y bueno, como sabemos, este difunto actor era un entusiasta de los automóviles y prueba de ellos esta preciosa unidad que próximamente será subastada y bueno, hablemos de aquello. Bueno, todo aquel que conocía un poco al fallecido actor Paul Walker sabe que el fallecido actor era un apasionado por el mundo automotriz y algunos de los automóviles que formaban parte de su colección cambiaron de dueños por cifras bastante elevadas por lo que no se tiene en duda que la última unidad en anunciarse recibirá una oferta bastante importante especialmente cuando se trata de un coche como este, un Porsche modelo 911 Carrera RS 2.7 bueno, no se habla de un automóvil cualquiera sino del coche de producción alemán más rápido de aquella época una bestia de la que se fabricaron un total de 1580 unidades de los cuales 1308 ejemplares correspondieron a la versión Touring esta configuración fue elegida por el mimísimo Paul Walker, fallecido actor de Rápido y Furioso quien relató en el programa de televisión de Tonight Show presentado por Jay Leno como había sido el proceso de compra por internet de estas joyas sobre ruedas bueno, se habla de una unidad año 1973 pintada con color amarillo con detalles en negro posee una carrocería restaurada por Newport Car Company y su sección interior posee tonos negros convenientemente revisado por Automan Interiors de San Diego dado los cuidados que recibió por parte de estas dos empresas no es de extrañar que este Carrera RS 2.7 luzca como si recién salió de la fábrica bueno, a nivel en la sección mecánica también destaca que tanto su caja de transmisión manual de 5 velocidades como la suspensión fueron restaurados por Jerry Woods Enterprise acompañado a su bloque boxer de 6 cilindros que tiene como potencia 210 caballos toda esa energía es enviada hacia el tren posterior con la ayuda de un diferencial de deslizamiento limitado siendo este coche capaz de tener como velocidad máxima 240 kilómetros por hora y tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan solo 5,8 segundos obviamente este vehículo posee el certificado de autenticidad de Porsche aparte de la documentación de parte de la FIA en sudómetro tiene registrado 93.774 kilómetros y su subasta tendrá lugar entre los días 18 y 20 de agosto en Monterrey siendo la empresa MECUM la encargada de encontrar a esta máquina un nuevo dueño y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao